Y ahora nos vamos a Plaza Josei, donde profesionales de la Facultad de Medicina de la UBA están ofreciendo servicios a la comunidad. En el lugar está trabajando Lina Ramírez. Lina, estamos con vos. Buen día, Damián. Buen día, Virginia. Bueno, la novedad de este UBA en acción es que esta vez extendieron su horario hasta las 21 horas. Y nuevamente, entonces, en este caso, la Plaza Josei es el escenario para que los vecinos y las vecinas vengan a recibir todo tipo de asistencia. Ya se ubicaron los trailers móviles. Si vas a venir, están ubicados sobre Córdoba y Junín, que son estos trailers odontológicos en donde el paciente se acerca, recibe, por supuesto, todo tipo de atención. Atención médica, atención odontológica. Hay incluso asesorías jurídicas porque recordemos que este programa UBA en acción es un programa que se lleva adelante de una forma integrada con diferentes facultades para brindarles a los vecinos diferentes asistencias. Lo que vemos hasta ahora es una importante cantidad de vecinos y vecinas que se acercan, pasan primero por una instancia de entrega de datos y luego empiezan a recibir la asistencia médica. En este caso, la ubicación, entonces, para que te acerques, por si te quieres venir, no es con turno previo, pero sí algunas veces suban acción, requieren que te inscribas previamente para poder ser atendido, pero en esta ocasión no. Mira, yo me voy a acercar a hablar en este momento con Tomás, que Tomás es uno de los coordinadores, Tomás Pregadio de Pino, que es coordinador del trailer, para que nos cuente un poco sobre este trabajo. Buen día, Tomás, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, contame. Ya vemos importante cantidad de vecinos. ¿Cómo arrancó la mañana? La mañana arrancó muy bien, sí, ya tenemos todo organizado, ya estamos atendiendo pacientes, ya los chicos de medicina están haciendo análisis, ya la actividad está en curso. Así que bien, muy bien, por suerte, hay mucha convocatoria, así que bueno, a trabajar. Claro, claro. Tomás, nosotros hemos visitado varias veces su buena acción. ¿Qué facultades van a trabajar hoy? Por ejemplo, ¿hoy es jornada de traer mascotas o no? Hoy está el camión de veterinaria, lo tenemos ahí al micro, sí, se trae mascotas, eso es con turno programado, sí, hay creo que unos 20 o 30 turnos que se fueron dando a partir del Instagram de Buena Acción, por donde nosotros programamos a la demanda. Y sí, están ahí, hacen vacunación, desparasitación y ese tipo de tratamientos en los perritos. Bien, te voy a consultar por el vecino que llega por primera vez, llega por primera vez, viene en búsqueda de atención, por ejemplo, en atención odontológica, ¿no? Para hacer referencia al expertise tuyo. ¿Cómo es el trámite? ¿Cuánto se demoran? ¿Qué tipo de tratamientos hacen? Bueno, mira, cuando un paciente llega acá por primera vez, lo primero que busca es a la gente de informes que están ahí en las mesas, ellos son los que organizan toda esta demanda que va llegando, que es muy grande, entonces es un trabajo complejo que hay que hacer para poder atender a todos y cuando hablan con ellos, ellos les avisan si los van a poder atender hoy o si vamos a tener que programar un turno para otro día o el sábado que vamos a atender todavía más cantidad de personas. Una vez que están ya ubicados como para que los podemos atender, lo que realizamos en estos trailers son limpiezas, extracciones, arreglos de carie, diagnóstico, hacemos también certificados bucodentales para los chicos, bueno, varios tratamientos más. En este trailer que tenemos acá atrás estamos haciendo prótesis, recordemos que todo esto es gratuito para los vecinos, prótesis nuevas para los pacientes que faltan varias piezas dentarias, en este trailer lo tenemos. Todo súper equipado además. Todo súper equipado, tecnología de primer nivel, tenemos escáner intraoral, todos los materiales que necesitamos para poder hacer bien esta actividad, digitalmente, que es algo hasta nuevo, que se podría decir en odontología, no es tan nuevo, pero tenerlo en un camión cuando salís a abarcar a la comunidad de la ciudad, no es para tomárselo para menos, tener este tipo de tecnología. Y justamente te quería consultar por la gratuidad, porque claro, hacerse un tipo de tratamientos como esos es costoso. ¿Qué te dice el vecino, la vecina o cómo ven la recepción del público? No, los vecinos cuando terminamos nuestro tratamiento se van súper contentos, hasta es más, tenemos nuestras redes sociales inundadas de videos, agradeciendo videos de tratamientos que fuimos llevando. El paciente la verdad es que se encuentra con algo que no es normal, no es normal que en una actividad te hagan prótesis nuevas, que sabemos que todo eso tiene un costo, que es abarcado por la universidad, y no es normal tampoco hacer anteojos nuevos, algo que es tan caro hoy en día como hacerse lentes. Bueno, acá programadamente, ordenándolo, se hacen anteojos gratis para los vecinos, se hacen prótesis nuevas para los vecinos, y todo tipo de tratamientos también, ¿no? Las vacunaciones para los animales, todo, son cosas que uno en la situación actual le cuesta mucho capaz llegar y poder hacer todo, cumplir todo con los sueldos como están y toda la problemática que tenemos en el país. Y la verdad que esté esta actividad para brindarle un poquito más de acceso a los vecinos más vulnerables, que capaz les cuesta más poder realizar todas las cosas, que para muchos es algo básico, la verdad que es algo muy lindo, y la gente se va muy agradecida. Gracias, Tomás. No, por favor, gracias a usted. Bueno, les digo que el horario, hoy hasta las 21, ¿no? Hoy horario extendido, perdón. Tenemos turno mañana, turno tarde y turno noche. Sí, el turno noche es hasta las 21 horas. Bien. Hoy horario extendido, gracias, bueno, a esto que nos contaba Tomás, ¿no? Este trabajo que están haciendo en conjunto con las diferentes facultades, y ya empieza a llegar el público, ¿eh? Los vecinos y las vecinas, evidentemente, es una iniciativa que aprovechan por, bueno, la gratuidad, ¿no? Y por todo esto que nos contaba recién Tomás. Y además es algo que los vecinos ya conocen y saben del buen servicio. Lo que es, solo para aclarar, son estudiantes, quienes atienden, son todos estudiantes. Sí, es una, es una, son, son, es una estudiante, por supuesto, pero con una supervisión, ¿no? De todo, un cuerpo docente, de un cuerpo, digo, como, es todo un trabajo integrado. Pero sí, en su mayoría, sobre todo en la facultad de odontología, que es lo mismo que ocurre en la facultad de odontología, que mucha gente habla, ¿no? Es algo que ocurre en muchísimos hospitales, digamos, y de la profesionalidad de los chicos. Totalmente. Gracias, gracias Lina, gracias por el servicio. Entonces ahí en la avenida Córdoba y Junín estaba el tráiler, así que para los que se quieran acercar a esta hora. Gracias Lina.